me salí solo me mando mensaje el Sassin que otra lo vi no sabia que sabía español no sabia que sabía español el Sassin salte pues en ingles tengo lag en esta para mi que si es el alcaedas no se porque pero siempre he dicho eso si porque no le pregunto donde? porque no le pregunto quien sabe veamos veamos lo invito mejor al parche a ver si se ve no hables con ella para que hablas con ella? dijiste tengo que hablar a mi Ruka? no le hables para que le hablas? porque si mandale mensaje y ya me voy a dormir perdon por no llamarte y ya no es como que tiene un playstation para saber si estas jugando o no claro una vez a la semana que puedo jugar y se las cuantas cosas no pues me llamo después si no después me llamo pues si que fuera hoy el ultimo dia ah 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 lo invite pero pues ah 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 Y es que el inglés no le funciona nada. Ni le quedé una alchada. Dice que no, no es alquedas. Mejor que no, no. Mejor que no, no. Mejor que no, no. Que no tiene el micrófono. Vale, quieto. Ya dejas a madre. Ya se. Anda tu, hay uno en el túnel de... De avión con... ¿Cómo se llama? La cochinada. Con el sniper. ¿Qué onda con los camperos today, bro? 0-2 voy, 0-2. Escudo, digo. A perro escudo. Bala cosa. Tranquilo, gordito. ¿A dónde vas? We've lost the lead. Hey, en avión. Bro. A ver, eso es increíble. Se ha dejado de campear, paps No manches, yo no me asomo ahí Ni por nada del mundo Ahí en cuanto sales del túnel Estás muerto ¿Dónde te mató el sniper? Ahí mismo dentro No, pues no sé No, en el cuarto Ah, ya ves la diferencia De decir dónde estamos Quienes somos Y todo Lo maté Con un golpe We're in the lead Munche gordito UAV Una de la Canter Un submarino Hasta la Quinta Cáunter Un transporte F Foreign Zoni No manches, me le metí bien rapido al gordito ese en el cuartito. Anda, tú. Cuatro, siete, el gordito. Cuatro, siete. Ya no está. No manches. Ah, pues gordito. ¿Quieres acción? Yo te voy a dar acción, nada más porque... Tú le pediste... Te diste, perdón. Nada más por eso. Me lo voy a hacer invisible al gordito este. Me lo voy a noquear, vas a ver. Hola. Ahí vienen los escopetas. Anda. Esta partida, neta, que no me importa cómo me vaya, tengo que matar a ese gordito antes de que se acabe. No, Chile es lo único que me importa. No, no, ni vayas por él, ni vayas por él, neta. El gordo, obeso, es mío. Y solamente mío. No, Dios, ni vayas por él. Está el gordito. ¿Dónde está? Andar muy bravo y con eso, ¿sabes? Sabía que me seguía tan bombado, güey. ¿En serio? Ya voy por mi gordito otra vez. Porque desde que yo sé que está aquí, está aquí. Sí. Enemie UAV, friendly drone support is active. The enemy launched a counter UAV. The enemy has a drone package. Enemy UAV, we're winning this fight. No, 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 vengas. Aquí tengo yo el gordito. Ya no puedes. Dale a alguien más. Tengo un plan. Mira nomás. Dure ahí como tres minutos. O dos, mira. Hombre, camperito, camperito, eh. Nunca se dio cuenta que estaba ahí. Good job. Report the command for debrief. No, no es tan Vladarem. ¡算 frío, mañana! Si, sí. ¡Solgeme! 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 ¡Basta la pregunta! Gracias por ver el video.